¡Seguimos en el doce! ¡Seguimos en el doce! ¡Ay, bien, Feli! Genial esa aperturita, Feli, vecino de Berro Tarán, al sur, Ruta 36, tiene 7 años. Desde ahí viene esta aperturita, Camino Río Cuarto. Está muy feliz de salir en la aperturita de Seguimos, el Feli. Y quiere mandarle saludos al hermano Alejo, que fue el que filmó, por eso escuchaba su voz, me parece también. Y un saludo a la abuela, que la quiere mucho. ¡Ay, nosotros te mandamos un beso enorme a vos! Nos gustan estas aperturitas que viajan varios kilómetros hasta llegar acá, hasta la antena del canal. Llegan a la antena, bajan y salen al aire. La recibimos, la cargamos y ahí está. Con demora sale. Bienvenidos, ¿cómo andan hoy? Es viernes. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué felicidad que sea viernes! ¡Qué alegría! ¿Cómo anda ese equipo? Sí, ¿cómo están? Estamos todos contentos. Sí, sí. Espectacular este clima. Me gusta este clima, así. Otoñal. Soleado, claro. Con unos dejes de calor. ¿Ustedes ya metieron altos abrigos? Sí. No, porque supuestamente hace mucho frío en el estudio, pero se calma. Está hermoso. Yo estaba viniendo de manga corta, me dicen, no sabés el frío que hace en el estudio. Fui a buscar la cáspera y ahora me está haciendo calor esta. Así que en cualquier momento me da. Esta es la nueva. Y con un sonrido de lucra. Dice. ¿Qué sed? ¿Qué sed? ¿Qué sed? ¿Qué sed? ¿Qué sed? ¿Qué me da? Oh. Va a ser el tema del otoño en vez del verano. Claro. Qué potencias reunidas. Hay que hidratarse. Es para qué, hay que hidratarse. Claro. Pero con agua sí es posible, Manuel. No, no, sí, no dice con qué. Bueno, el chico. Salir a correr y, bueno, y tomar agua. Claro, claro. Vos ahí tenés agua, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tienes puma. Porque, por ejemplo, el Fede y yo traemos cosas que son todas transparentes. Flor, no. Yo siempre tengo dudas de qué hay adentro. No, no, hay agua, hay agua. No, siempre tengo agua. Excepto algunas veces que tengo café. Ahí está. Por ejemplo, si el jueves se complico, pero nada, no. Un cafecito, un tecito. También es cierto que puede ser transparente y no necesariamente puede ser agua. Pero bueno, no. Muy temprano, muy temprano. Muy temprano. Chicos, la cuestión es que me parece que empezamos con mal tiempo. Al mal tiempo, buena cara. Muy bien, Manuel. Por supuesto. De verdad que cuando estábamos pensando de qué íbamos a hablar, se nos mezclaron las historias que vamos a tener hoy en Seguimos y nos pareció muy lindo hacer este rejunte muy a los Seguimos para hablar de meteorología y amor. Una mezcolanza que tiene que ver con la historia que anticipábamos recién en el pase con Noticiero 2. Claro, porque mañana es el Día Mundial de la Meteorología. Sí, claro. Y salió bien. De la meteorología. Casi. Sí. Que no es lo mismo que el Día del Meteorólogo. Ojo, a no confundirse. Ah, mira. Bueno, hecha esa distinción. La consigna de hoy, ¿cómo convocamos a la gente de Seguimos, a la comunidad de Seguimos a que nos escriban? Le preguntamos cómo, si fuesen ellos de meteorólogos. Del amor. Del amor. Sí. ¿Cómo pronosticarían su relación amorosa? Sí, sí. Su situación amorosa. Su situación amorosa. Me gustó mucho lo que dijo Petete. Tormentas por la noche. Puede ser. Petete lo dijo al revés. Dijo mejorando hacia la noche. Mejorando hacia la noche. Mejorando hacia la tarde o noche. A mí me gusta con, por ejemplo, cielo despejado. A ligeramente nublado. Buen clima, cielo despejado. Sí. Visibilidad óptima. Por ejemplo, visibilidad óptima. Ojo si hay un frente de tormenta. Claro, sí. Que tenemos que tener cuidado. Y ojo si se viene un frente frío. Sí. ¡Oh! Lo peor. Eso es. Bravo, bravo. Pero se reí si se viene una ola de calor. Yo creo que le temo más al frente frío que a una tormenta. Escuchen. No, no, lean esto. Chaparrón de caricia por la noche. Maravilloso. Bueno, también. ¿Quién pudiera? Perdón. El que hace el graf es el más chamullero de todos. Claro. El socalero. Pronostica mucho. Pronostica mucho. Es un gran pronosticador. Exacto. Vos no dijiste, Flor, ¿eh? Yo tengo miedo de que se venga la alerta naranja. ¿Sí? Que puede ser. Y me gustan los, cuando dicen, chaparrones aislados. No, y además, cuando es una alerta, viste que tenés como ocasional caída de granizo. Puede pasar. Sí. Puede pasar. Con fuertes ráfagas. Probabilidad. Probabilidad. Vieron cuando meten un término muy del pronóstico, chubascos. Chubascos. Nadie habla de, nadie usa esa palabra. Ay, que va a agarrar un chubascos. En Chile lo dicen, en Chile lo usan mucho. Chubascos. En España, no. Chubascos. Sí. Acá el director dice que está seco y desmejorando por la noche. No, el chubascos lo tenemos casi todos. Pero eso me parece que es más del bolsillo que del corazón. No, igual yo quiero decirle a la gente que sean sinceros. Sí. No es sincero, nada de despejado. Ay, sí, rabiante. Están todos en una luna de miel. No hagan como nuestro grafista. Hay acá un interés sociológico por parte del equipo de Seguimos que queremos conocer. Censar a la comunidad de Seguimos en este terreno. No, porque, para, te voy a decir una cosa. Yo no sé cuánta gente cree en la astrología del otro lado, pero dicen que estamos como en un cierre o el que se está abriendo no sé qué cosa por el otoño y que está habiendo como muchas... Crisis. ¿En serio? Tormentas, ráfagas de viento. Ah, sí, mirá. Sí, sí, sí. Estamos como en esa etapa. Mejorando por la noche. No, no tenemos no sé cuántos retrógrados y esas cosas. ¿Qué sitios consumen, chicos? No son lo mismo que son nuestros. No, pero viste cuando están en el no sé cuánto retrógrado y esas cosas y vos decís, ah, y bueno, ahora cuando se pase todo va a estar mejor. Bueno, estamos en una cosa como esa. Chicos, ya en el granizo para el fin de semana. ¡Apa! Igual si los mimos vienen en forma de granizo, yo paso. Claro. Son como intensos. Sí, sí, prefiero un chaparrón de caricia. Son de los que dejan huellas. Está bien, está bien. Bueno, la idea de hoy es divertirnos un poquito de eso. Se trata este viernes. Y además, como siempre... Si participan, nos divertimos. Y tenemos también, último momento en Seguimos. Señoras y señores, por supuesto que sí se llevan los regalitos. Están participando, si escriben, si cumplen la consigna y si manifiestan su interés, por cinco pares de entradas para Solo Llamé, para decirte que te amo, la obra que se presenta en el Teatro La Brújula este sábado a las 21. Ahí está. Y hablando de pronósticos, hoy yo pronostico también tiempo muy bueno, mejorándose la tarde o noche en el festejo de nuestra querida amiga Vero Ruiz, que hoy cumple años, que es nuestra peluquera. ¡Feliz cumple, Vero! Que es un pelo de cabecera, que mirá, mirá cómo tiene todos los días. ¡Feliz cumple, Vero! Vero, que la pases hermosa. Vero Ruiz. Es una genia. Ella hizo esta. Sí. Los que mejor te dejan la cabeza. Mirá, por fuera, por dentro ella no se hace cargo. Alguna incidencia puede tener. Bueno, Vero, feliz cumple, que la pases hermosa. Bueno, ¿vamos a hablar de pronósticos? ¿Cómo viene el pronóstico? ¿Cómo pinta la cosa? Ya dijimos que el programa de hoy va a ser un programón, y en buena medida es gracias a la nota que viene, a la historia que viene. Y siempre tiene un buen pronóstico Freddy, ¿o no? Por delante. Freddy, contanos esta historión. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Ay, ¿qué es eso? Ahí, ¿cómo me ven ustedes? No te vemos. No, estamos viendo otra cosa. Un objeto raro. No, ¿cómo que no me ven? Si me hice el camarero, me hice el equipo que me ven. Sí, te estoy viendo, te estoy viendo, estás al revés. Pero estás pata para... Estás en el mundo del revés de Marilena Poche. Estoy al revés. Ahí, por ejemplo, ahí las manos, ¿para dónde las tengo? Para abajo. Para abajo. Y los pies para arriba. Y los pies para arriba, es cierto. Claro. Porque estoy al revés. No saben el esfuerzo que está haciendo Keiko Enrique. Para mantener el pulso. Hablaron todo esto hace 10 minutos. Hace 10 minutos que Keiko tiene esta toma extraña. Yo también a él lo veo al revés. ¿Y saben por qué? Porque es un heliofanógrafo. Y chicos... Decirlo de nuevo. ...eliofanógrafo. Helio, en griego, sol, fanógrafo, el que hace dibujito. Miren esta hojita. Esto es una lupa. La vamos a poner acá. Se va a empezar a quemar. Se pone fuego. ¿En serio? Ven el humo. ¿Y funciona? Ahora, ¿no es cierto? Tengo toda la atención... Tengo toda la atención de los niños pirómanos. Aquí estamos, amigos. Vamos a quemar esta hojita. Se está quemando en serio. No lo hagan en casa. ¿Esto para qué sirve? Con esta lupa, así... Mirá cómo se quema. ...durante toda la medición del día, se pudo determinar, por ejemplo, cuántas horas de sol tenemos en cada momento del año. Esto lo saben los gringos que ya están viendo cómo florece el maíz, esta muñeca. ¿Por qué? Porque según la cantidad de horas de sol que tenga, va a florecer. Por eso, bueno, podés sembrar una planta en cualquier época del año, porque depende de la cantidad de horas de sol. ¡Ay, qué lindo! Y un dato más tengo antes de contarles la historia. Hoy estoy... ¡Ahí estás con un pronóstico! Esto es para vos, bebé. Que en tu casa, tu marido, no te cree los días de humedad que se te hacen rulos. Vení, te voy a mostrar. Hace más de 150 años... Sí. Yo les pregunto a ustedes, ¿la temperatura cómo se mide? ¿Con un qué? Con un termómetro. Un termómetro. Bueno, muy bien. ¿Y la humedad? Ah, la humedad. Humedómetro. Con los rulos. La humedad relativa en el ambiente. Con los rulos, claro. Con los huesos. Algunas indicaciones. Por los rulos, chicos. Pero es literal. Miren. Les voy a mostrar un aparato. A ver. Este aparato... Sí. ...de la humedad relativa al ambiente. Lo que van a ver acá encapsulado... Acá ven la puntita. Sí. Esto que voy a tocar acá con el dedo. Ojo. Son pelos, cabellos, de niña rubia. No de vos, Alejandra. No, afuera. No sé qué. ¿Rubias naturales hay en Canal 12? No. Me parece que no. Bueno, no. No entremos en eso. No entremos en eso. Perdón, perdón. Perdón, perdón. La lidia ahí, maravilla. Bueno, perdón, perdón, perdón. Listo. Cuando hay humedad, cuando hay humedad, ¿qué les pasa a las mujeres con los pelos? ¿Qué les pasa? Para la mujer y a los hombres. Tenemos frizz. Se enrula. Frizz. Rulos. Claro. Se enrula. Al enrularse el pelo, comprime la máquina, o sea, comprime el pulso de este lápiz que va marcando, y eso te marca la humedad. No. A mayor humedad, ese pelo de niña rubia, porque el que inventó en esa época, te considera alemán. ¿Esto está chequeado? Creo que lo que consiguió fue niña rubia. ¿Es posta esto? ¿Me estoy diciendo en serio? Yo en un momento creí que era un chiste. ¿Me estoy diciendo en serio? ¿Lo tengo que contar de nuevo? No, no, no. Es impresionante. Pero no sabíamos en serio esto. Impacto. No le, no le, se lo, se lo, ah, ahora, ahora que me creyó, lo tengo que mostrar de nuevo. Vení. Sí, sí. ¿Y cuántos cabellos van ahí? ¿Cuántos cabellos ponen? Federico. ¿Ya sabía que te iba a decir eso? ¿Cuáles hay tres? Me ponés, contá cuántos pelos tiene. Mirá. Te voy a enseñar cuántos. Te mandás a ver cuándo son, porque... Me da impresión igual. Esto está mostrando. ¿Cuántos cabellos hay ahí? Si yo te digo que el pelo es pelo, es pelo, es pelo, es pelo. Pelo de niña rubia, así empezó. Hoy se mide con sistemas más adecuados. Pero sí le queremos mostrar parte de la historia. Pero, eh, funcionaba así. Funciona porque el pelo realmente, y sobre todo el pelo de mujer, por cuestiones... Se eriza. El pelo en los días de humedad... ¿Quién es frizz? Eriza, se hace frizz. Guarda queco atrás. Y vos, Flor, que hablabas de la astrología. No hablemos de astrología porque estamos al lado del observatorio astronómico. Claro. Que les enferma que les digan, como, ¿qué va a pasar con mi vida? Si está... Si está Lemos en tal lado o Marte en tal lado. Dicho esto, estamos en el Museo del Observatorio Meteorológico. Y atención, acá el cordobesismo a full, porque fue, en este lugar, es la primera estación meteorológica en la Argentina. Van a ver una calle acá en Barrio Observatorio que se llama Benjamín Goff. Benjamín Goff le dice a Sarmiento, che, Sarmiento, tenemos que tener información científica del clima. Y Sarmiento le dice, ¿en serio? Es claro. En serio, le dice, no sé si tiene tonada Sarmiento. Pero entonces le dice, bueno, lo pongamos al lado. ¿Y dónde? Bueno, justamente está el observatorio astronómico y la observación, y el observatorio meteorológico. Dicho esto, les tengo que mostrar una familia de horneros que hizo tres horneros en fila. Lo vemos. Que me están mirando todos los meteorólogos. Todos los meteorólogos me están mirando y me dicen, mira la pavada que habla. Y de esa familia les voy a mostrar esta familia que está acá. Hoy estoy afiladísima. ¿Tu nombre? Inés López. ¿Y a qué te dedicas? ¿O de jubilada? Ya estoy jubilada. Estuve 38 años en el aeropuerto Córdoba como en la oficina de pronóstico. Bueno, voy a la otra punta. ¿Tu nombre? Mi nombre es José Luis Páez. ¿Qué tal? Buenas tardes la gente del piso. Hola. Yo me desarrollé como observador meteorológico y en varias subespecialidades en la meteorología. Como radio sondaísta. Sí. Tuve 35 años en Fuerza Aérea y me retiré en el año 2005, a fines del 2005. Bueno, y voy a esta punta. ¿Y cuántas bendis tuvieron? Bendiciones. Tres. Los tres meteorólogos. ¿En serio? ¿Los tres? Sí. Inclusive mi yerno y los dos nueros también. No, bueno. Con esto ya me quemaste toda la nota porque era todo lo que... No, ahí es todo un proceso que estoy contando paso a paso. Claro, por eso digo y venía. Acá tenemos un... Vos sos uno de los hijos políticos. Yo soy el yerno de los dos. Sí. Y bueno, soy Javier, soy observador meteorológico y trabajo acá en la oficina. ¿Y tu mujer? Sí, mi nombre es Mónica y bueno, soy hermana y también soy la mayor, la que también inició este camino de la meteorología de los hijos y me desempeño como auxiliar de pronóstico en el aeropuerto Córdoba. Ya, bueno. A vos te faltan acá en este momento dos hermanas o hermanas. Sí, hermanos. Hermanos. Hermanos que sus mujeres son también... Sus mujeres también estudiaron la carrera. ¡Qué bárbaro! No se juntan con otra gente. Ustedes, ¿cómo es el tema de...? Es un clan, claro. Ustedes hablan todo el tiempo del clima. Sí, sí, sí. Inclusivo justamente, a ver, hay... Y no es verso, ¿eh? A veces nos juntamos en almuerzo de los días domingos y hablamos del tema justamente de lo que ha sido, pongamos el caso de los compañeros de ella, mis compañeros en el aeropuerto. Yo tuve 13 años en la estación meteorológica de Aeropuerto Córdoba. Después estuve en la escuela de navegación, he estado en el Servicio Meteorológico Nacional, he estado cuatro veces en la Antártida. O sea, hay una trayectoria por mi parte. Yo creo que se los contagia a ellos el tema del entusiasmo meteorológico. Tal es el caso, preguntarle la cantidad de años que tiene de servicio a ella. Ella va a cumplir 30 años ahora de servicio, Mónica. Bueno, ahora no le pregunto porque ya lo dijo. Claro, claro. Te queman, te queman a nosotros. No, pero, escúchame. Y vos de chica querías... ¿Te gustaba lo que hacían tus hijos? Me gustaba porque ellos nos contagian ese entusiasmo, esa curiosidad que tiene todo esto que es la meteorología. Y nos llevan también a trabajar antes. Se podía ir, por ejemplo, él es militar, fue militar, y lo destinaban a varios lugares. Uno de los lugares fue la Cruz, que es en Córdoba. Sí, cerca de Embalse. Exacto, y fue con toda la familia. Y ahí, bueno, se tiraban globos radio sonda o todo lo que es el campo meteorológico. Y era como una curiosidad y todo ir y a ver. Y como un juego para un niño ver todo eso. Y bueno, eso fue contagiándose a través de los años. Y bueno, y así estoy acá. Me viene buenísimo lo que dice. Porque el año pasado, cuando estuvimos en el aeropuerto y tiramos el globo con los colegas de ustedes, la cantidad de mensajes de los chicos fascinados, porque hay que decir una cosa. Algunos, bueno, yo me quería ir con el choche a la noche poniendo los carteles, las cartulinas en el mapa, pero hoy todos los chicos creen que el clima se mide acá. Y el oficio de ustedes, no, no muere. O sea, está acá la información porque ustedes están acá. Exactamente, pero la parte, digamos, fundamental en la cual justamente el pronosticador, mejor dicho, el auxiliar de pronóstico y el pronosticador se basa justamente en las observaciones meteorológicas de todo el país. El servicio meteorológico centraliza toda la información de todas las 125 estaciones meteorológicas que hay en el país. De todas las provincias. Acá tenemos como por ejemplo, Villa de María Ríoseco, que es una de las estaciones meteorológicas y que tiene importancia, tal es el caso, que lo tiene muy importante la Organización Meteorológica Mundial. No está en un aerodromo, es una estación meteorológica ahí nomás en el pueblo de Villa de María Ríoseco. Pero tiene su importancia. Después todas las estaciones meteorológicas a lo largo de todo este periodo han tenido fundamentalmente la información para que ellos realicen las cartas de pronóstico, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, me quería meter con esto, le mando un saludo a Jorge Cuadrado. Yo históricamente lo he escuchado, Jorge, no iba a decir, me había criado, no, mentira, yo ya trabajaba en el canal cuando empezó Ría Córdoba, pero era la típica. No, día de junio, ¿no, Jorge? No sé, lo tenía cuadrado, ¿no? Sí, sí. Y dice acá, el coso del 12 dice, 2 grados bajo cero. Y empieza Jorge, no, bueno, pero hay que ver, porque eso seguramente está medido en el observatorio, en barrio observatorio. ¿Hay diferencia entre el observatorio y el aeropuerto? Sí. Ahora tenemos 22.6. 22.6. Sí, 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 hay diferencia. Hay diferencia. Siempre acá hay un poco más de temperatura. ¿Por la ciudad la envuelve? Exactamente. Allá siempre hay menos temperatura. Bueno, y el acá, me muestran el acá, porque podemos ir caminando con esta familia. Estábamos recorriendo con una familia, nos han abierto las puertas. Todo eso que yo les mostraba recién, lo que son esos puestos de monitoreo donde los meteorólogos salen, los observadores salen todo el tiempo a ver, Ale. Lo que yo toqué, tiene, eso está preparado para que puedan venir los chicos, para que puedan venir las escuelas. Y esto está acá, este edificio es más antiguo que el observatorio astronómico, porque el del lado originalmente sufrió algunos problemas y se construyó un nuevo edificio. Pero este es más viejo. Bueno, van a pasar ustedes. Pase, familia. La familia... Hay 23 circos de temperatura en este momento. Hay que preguntarme, Ale, y te digo. Vos sabés que estaba pensando mientras los escuchamos, porque por supuesto que ellos sienten pasión por lo que hacen. Pero creo que no debe haber un tema de conversación más común y que nos guste tanto y nos interese tanto como la meteorología a todos. ¿Por qué creen ellos que nos fascina tanto hablar del clima y saber si va a llover, si no, si va a haber sol? ¿Por qué creen que nos pasa eso? ¿Por qué hablamos tanto del tiempo? Porque la típica, subir un taxi, qué calor que hace, qué me da. Pero, a ver, el tema es fundamental porque, bueno, ha habido unos cambios tremendos con respecto a años de 50 o 60 años atrás. La variación ha sido increíble. Hay datos, inclusive, de un señor que trabajaba acá, que es don Moliner, y él tiene, inclusive, referencia en cuanto a la temperatura. Tal es el caso que ese fenómeno, como le llamamos, el de invernadero, tiene mucho que ver. Pero, ¿qué ocurre? A medida que ha ido pasando, las industrias se han ido aumentando, el cambio climático es tremendo, es porque la verdad que es tremendo. Vale decir, por eso es que está, digamos, en boca de todo, porque ninguna duda. Vos fijate la cantidad de inundación que ha habido en Buenos Aires. Está bien, ha habido inconvenientes con respecto a los desagües, los problemas de tormenta, de las bocas de tormenta, todo eso. Pero haber llovido de la forma que ha llovido en tan poco tiempo, es impresionante. Está bien, pero yo te entiendo lo que me decís, vamos para acá. Pero, ¿por qué mi vieja, la Luisa, por ejemplo, ve a la noche a la Euge en el costo y dice, pero ¿cómo va a decir que va a llover si mañana no va a llover? Porque ella cree que sabe, mi vieja, más que lo que saben ustedes y le porfía la tele. ¿Por qué somos así? Y, en realidad, la tarea que nosotros tenemos es no solamente para el apoyo a la aviación, sino también para dar una información que va a ir justo para el agro, para el público en general, que es sumamente importante la tarea de tanto de los pronosticadores, los observadores, o nosotros que somos auxiliares, que ayudamos al pronosticador a confeccionar las cartas para que directamente hagan el pronóstico. Entonces, ¿qué es lo que siente uno más cuando sube a un taxi? Lo primero que dice, ¡ay, qué calor! Y va a llover y eso. Pero es así, porque es una cosa natural que a uno le afecta. Entonces, es tan importante la tarea del observador como la tarea nuestra, de los pronosticadores y de todo el personal. Y, por ejemplo, digo, ustedes, no sé, grupos de amigos, tienen juntada, les preguntan, ¡che! ¡Claro! Típico. Típico. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover? ¿Va a tormenta? Todo el tiempo. Después la chicana, ¿no? Me dijiste que iba a llover, no a llover. Claro. Se transforman en franchela. No es una ciencia, claro. No es una ciencia, exacto. O sea, no es que si va a llover puede haber probabilidad de irme o no. Bueno, vengan, vamos. Les recuerdo, estamos recorriendo, esto es museo, la verdad que es un lugar fascinante y las personas que están, al igual que estas familias, aman la meteorología y hacen una guía espectacular de conocer, así como yo les conté al principio del pelo de Nena Rubia, los orígenes de los distintos métodos y sistemas y aparatos. Los escucho, chicos. Freddy, yo le quería preguntar a Inés si ella es como el resto de las madres que el consejo de cajón siempre es, ay, abrigate antes de salir de casa. La camperita. La camperita, no te lo olvides, porque digamos como que ella tiene más que la justificación para hacerlo. ¿Vos los has hecho abrigar al vicio a los chicos del invierno? Y a veces sí. ¡Ay, qué hermoso! Es un pronóstico. No es un acierto, es un pronóstico que se hace confiando en que todo, en este momento se hace mucho más exacto que antes. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más cartas, más información que nos viene del exterior. Entonces, al tener toda esa cantidad de información, se hacen con más acierto los pronósticos. Vos, tercer año de secundaria, tío, la más grande y llevaba el saquito siempre. Yo siempre llevaba saquito, paraguas. Por ahí me veían mis compañeros y por ahí me decían, está loca. Y yo salí con el paraguita, la única que se llevó el paraguas y la única que le se da a la verdad era dos. ¡Ay, qué hermosa! No te supieron aprovecha. ¡Qué lindo, Freddy! La verdad es que estaba pensando que debe haber familias a esta hora que nos están mirando y se están preguntando, por ejemplo, que se dedican a la abogacía, contabilidad, a cualquier otra actividad. Y que dicen, ¿cómo hicieron para conquistar a sus hijos para que sigan estudiando lo mismo que ellos? Porque de verdad no es común, más allá de la meteorología, Freddy, que toda una familia se dedique a lo mismo. Bueno, yo te, mirá, no soy el hijo de él, pero te puedo decir que desde que llegué, él tiene una pasión. Todo lo quiere mostrar y dice, mirá, mirá esto. O sea, creo que de acá viene el tema. Bueno, el tema es así. Yo les sugerí a ellos, yo estando destinado en el Servicio Meteorológico Nacional, es la manera que, como, digamos, a Mónica primero, después a los otros dos, que en este momento no están, que de los otros dos, uno solo estuvo en FADEA trabajando como meteorologista. El otro no hizo, o sea, las nueras. Y el hijo más chico no hicieron nunca, nunca se desempeñaron. Pero esa, digamos, influencia que yo hice sobre ello, hizo que se hicieran el curso. Después, por supuesto, yo, el tema que la mamá, a Mónica, le dice, hay una vacante en el aeropuerto, llevate el currículum, estamos hablando de casi 30 años antes. Pero es algo que sin pasión no lo haces, o sea, tiene que gustar. Sí, sí, le tiene que gustar. A mí, como requisito para entrar a la familia, me dijeron tener que estudiar meteorológica. Si no fuera. No le quedaba otra. Ah, sí. No importa, ya sea asado. No, no, no me preguntaron nada. Solamente vas a estudiar meteorología. Sí, dije, bueno, tengo que ir en vos. Sí, sí. Me das piel ahí. Muy bien, está perfecto. Claro. ¿Y hacen apuestas, Freddy? Sí. ¿Tiene que haber habido alguna apuesta famosa o no? De alguien que decía que iba a llover y otro que decía que no. ¿Y quién ganó? Alguna vez, alguno tuvo más razón que otro, alguien ganó. No se miran, ahora no se miran de si nada. No se han hecho comentario, pero nada más. Dice que sí. Hablamos del tema meteorológico, hablamos del tema del compañerismo, hablamos del tema de, qué sé yo, de los distintos destinos que yo he tenido, de lo que él viene a trabajar acá hace tres años. Y justamente, a él lo nombran acá y bueno, gracias a Dios está trabajando lo mismo que trabaja la señora. Y lo que hablábamos al principio, no, no, va, para que querés contar algo, hay una que tenemos guardada. Sí, hay una, hay una, a ver. Bueno, yo trabajo en la oficina, yo trabajo en la oficina de pronóstico del aeropuerto. Y cuando yo estoy de turno, siempre sirven los datos que nos da la gente y los familiares, meteorólogos también. Y él se sube a su terraza y me va diciendo, porque él vive en Cosquín, y me va dando la data de las nubosidas que hay en Cosquín, si roto el viento, porque esos datos sirven, porque en Cosquín no hay estación meteorológica, entonces nos sirven todos esos datos, así que una anécdota es esa que me va dando los datos para que los pronósticos sean más certeros. No se olvida de la pasión de la meteorología, ya que está retirado, ya la pasión la tiene siempre. No, ahí Mónica le quieren preguntar, a ver si... No, Mónica, yo le quería preguntar si ella usa, por ejemplo, chubascos o se vienen tormentas fuertes para hablar de la relación amorosa, no sé, de alguna amiga, de un familiar. Ustedes, si se pelean, vos decís, ¿probabilidad de tormenta? ¿Va a haber mejorías a la tardecita noche, o no? La gente que usa metáforas climáticas para referirse al amor, vos hablan en ese idioma o no? Solamente lo usan para... ¿Se ríe? ¿Han pasado alguna... Ah, sí, probabilidad de tormenta, no, 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 están siempre despejados, no, nosotros no saben lo que es mal tiempo. El tiempo calmo, suaves brisas. Claro. Ay, tormenta, nada, no. No, 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 no. Siempre hay paz y amor en casa. Bueno, Freddy, sigamos recorriendo, dale. Que es re lindo ese lugar. Sí, pará, mirá. ¿Qué? Tengo teléfono, mirá, Fede, atendé. ¡Oh! Estamos... Mirá. El teléfono mañeto. Y después tenemos por acá... ¿Qué más por acá? A ver, pará que le voy a preguntar a los dueños de casa. Vení, no es. Vení, sí, no es. No, vení, que vos sos la colega. ¿Son famosos en el ambiente ellos, la familia? Sí, yo empecé a trabajar con él. Él era mi encargado cuando yo llegué a Pilar, él era mi encargado. ¿Y ahora estás trabajando acá en la estación? Con él. Con él. Y... Y trabajó con él. Ah, es tu jefa. Mi jefa, sí. Ah, mi jefa también. A través del apoyo que le brindamos. Y él, ven, vamos recorriendo un poquito. Esa que es, una parte muy importante, Silvana. Silvana es la que más o menos también está a cargo, porque esto yo quiero que lo conozcan y que vengan a visitar, porque Córdoba realmente es la cuna de la meteorología nacional y no sé si de Sudamérica. El observatorio... Vamos, voy a corregir. Excelente, excelente. Toda la información que recaudaste, excelente, porque te dimos un montón de información. Pero la meteorología en Argentina nació acá en Córdoba, en este lugar. El Servicio Meteorológico Nacional, que antes se llamaba Oficina Meteorológica Argentina, nació en este lugar. Y después se trasladó en 1902 a Buenos Aires, la sede central. Y este lugar quedó como observatorio. Pero en su inicio, en 1872, la Oficina Central funcionaba en este lugar y tenía esta red de estaciones meteorológicas distribuidas en la Argentina como la que tenemos ahora en la actualidad. ¿Pero este mapa, entonces, se puede remontar a qué época, sacando Antártida? Este es un poco más contemporáneo, este mapa, ¿no?, de 1872. Pero era... la Argentina era diferente en esa época. Sí. Pero era... Benjamín Gould, la idea de Benjamín Gould era esta. ¿Y Córdoba por qué? Esta es la parte que a nosotros nos encantan los cordobeses, ¿diste? ¿Pero por qué? Córdoba porque estaba en un hermoso lugar ubicado, en una altura que estaba buena, porque tenía muchos accesos, muchos caminos a otros países, porque tenía el tren que llegaba hacia acá, porque la ciudad estaba, en ese momento, estaba alejado. Entonces, por eso se decidió instalar el Observatorio Nacional Argentino, que es el Observatorio Astronómico, nuestro hermano por parte de padre, y la Oficina Meteorológica Argentina al año siguiente de haber inaugurado el Astronómico. Bueno, yo me imagino que hay un montón de chicos, maestras, familias que nos están viendo. ¿Esto se puede visitar? Esto se puede visitar, estamos abiertos de lunes a viernes, lo puede visitar el público en general, y lo pueden visitar también las escuelas, participamos de muchas actividades, y pueden seguir nuestras redes sociales también, estamos en Instagram como smn-museo. Bueno, yo tengo una historia con el mapa, hablando de los chicos, y cuando dije yo, cuando vine en quinto grado, vine a visitar el museo. No, no, todavía no me habían obligado, o sea, fue como tus propios. Vine y lo primero que recuerdo de eso fue el mapa este, que me parece que era gigante, yo me acuerdo, decía, yo vi un mapa, años después, cuando volví a estudiar, cuando abro, se abre el museo, veo el mapa, me vino todo a la... Ya, ya, ahí ya estaba obligado, ¿no? Me vino todo a la memoria de este lugar. Claro, era el destino que tenía que terminar trabajando acá. Quiero la serie de ustedes, la película. No, 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 la verdad que son, aparte son muy simpáticos, muy, con mucho cariño, han respetado todas las pavadas que les he preguntado, porque, como decía recién ella, en un ratito tuvimos que ubicarnos en tiempo y en espacio. Hablando, ¿es tiempo o clima? ¿Cómo hay que decir? Tiempo. Tiempo. Sí, el que sabe es el señor bien bien. ¿El clima qué es? Las dos cosas, es el clima, lo que es clima es el estudio justamente a través del tiempo, ¿no es cierto? O sea, con referencia y esto. Antes que me olvide, y esto te quiero mostrar, por favor. Esta parte que van a ver acá, esto es lo que trabaja justamente Susana y Mónica. Esto es lo que se realiza y se realizaba antes a mano. Estos son símbolos y estos son los datos que cada estación meteorológica le brinda al Centro de Información del Servicio Meteorológico Nacional. Por eso es esta carta. Y acá el pronosticador realiza después lo que son los centros de alta y los centros de baja. Y en base a esta carta sinóptica, esta carta justamente pronóstico, por eso dice carta analizada de superficie. Porque acá donde se vuelca todos los datos de todas las 125 estaciones meteorológicas que recién veían ustedes en ese mapa. ¿Sí? Bueno, ahí está. Para aquellos de quinto grado que se quejan porque tienen que pintar las provincias, esto se hace todo, el trabajo de todos los días. Susana justamente es la que hace los 35 años. ¿Cómo es, Susana? Sí, todo se vuelca en el mapa que se llama ploteo. Cada estación meteorológica va volcando los datos de temperatura, de humedad, de viento y nubosidad y presión. De cada una de las estaciones de, no solamente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. ¿A Antártida y Isla Malvinas? A Antártida y Isla Malvinas. Sí. Perdón, le pregunto, ¿Isla Malvinas cómo se mide? Y lo mandan ellos al Servicio Meteorológico y ahí recibimos por internet. ¿Comparten internacionalmente los datos? Sí, sí, que antes lo mandaban por teletipo y después ahora por internet. La verdad que es fascinante. Yo no conocía este espacio y es de menos esta familia. ¿A qué hora se ponen de acuerdo si da el clima o no para el tiempo para hacer un asado, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo antes un pronóstico puede arruinarte un asado? Está complicado eso. Hicimos el asador con galería. Gracias. Por la duda. Y chao. Ante la duda de la galería. Ante la duda de la galería. Por la vacaciones, por ejemplo, ¿cómo se ponen de acuerdo si van, da para ir o no a... No, o sea, la ayuda se disfruta lo mismo. Muy bien. Y sí, o sea, hay que tanto el sol como la ayuda se disfruta, así que... No, no es romántico los dos. No caen mal nunca, ¿eh? No, no. Eso es hermoso. Pero, ¿y qué más hay ahí? Nosotros queremos seguir recorriendo. Pedimos mucho, ¿no? A ver, le voy a preguntar a la dueña de casa si no... Mostrame un poquito más porque están todo el mundo fascinados. Sí, es hermoso. Por ejemplo, ¿qué hay para conocer? ¿Qué hay para conocer? Bueno, tenemos la sala Mossman que cuenta la historia de la Antártida. Porque también el servicio meteorológico comenzó la soberanía en la Antártida en 1900... Perdón. En 1902, hace 120 años. 1904. Hace 120 años que estamos cumpliendo este año. Cuando llegaron a la base, a lo que hoy llamamos base de horcadas. Y, bueno, cuentan la historia de cómo los escoceses encontraron esa isla. Y después llegaron a la Argentina para, de alguna forma, cedérselo. Y comenzar ahí las mediciones meteorológicas y de geomagnetismo. ¿Y cuando vienen los coles, qué es lo que más les fascina a los chicos, a las maestras? Hay muchas. El campo meteorológico principalmente para jugar. Que jugamos un montón. Que es donde yo arranqué. Claro, con la hoja. Y les mostré lo del... No me creían lo del pelo de rubia. Sí, sí, es así. O sea, ahora existen muchas cosas, muchos productos. Pero salgamos sin producto en un día donde hay 100% o 99% de humedad. A ver qué pasa con el pelo, ¿eh? Porque hoy el pelo yo lo tengo así porque la humedad está baja, ¿no es cierto, observadores? La humedad está baja. ¿Y acá, por ejemplo, qué hay? Bueno, esta es la sala de Gould. Que Gould se llama en honor a Benjamín Gould. Que fue uno de nuestros padres, fundadores, junto con Sarmiento. Y es más o menos, mostramos cómo hubiese sido su oficina. Porque Benjamín no llegó a sentarse en este lugar. Porque cuando se inaugura este edificio, Benjamín termina su trabajo y dice, bueno, yo llegué hasta aquí y me vuelvo a Estados Unidos. Benjamín era un astrónomo estadounidense. Que lo busca Sarmiento. Que lo busca Sarmiento. En realidad se encuentran en Estados Unidos los dos allá. Y Benjamín le dice, che, yo quiero estudiar en el cielo sudamericano. Y quiero ver cómo podemos hacer. Y Sarmiento le dice, me recopa esa idea. Así que buscamos la forma de juntarnos. Y bueno, cuando Sarmiento es presidente, lo llama. Claro, es notable porque de todo, ya Buenos Aires era Buenos Aires. Río era Río. Digo, había Lima. Y eligen Córdoba. ¿Qué tuvo que ver la universidad? Bueno, eso también. Sarmiento inaugura la academia justo cuando también estaba inaugurando el observatorio astronómico. Ese ingreso de científicos y además estando en la universidad acá, ella también es constituida. Es algo que le da a Sarmiento, que estaba en la educación, en la innovación y en el desarrollo científico, la aposta para instalar estos dos observatorios, o esta oficina y este observatorio acá en la ciudad de Córdoba. La Sil me contaba, chicos, recién, y esto me parece que ellos no lo van a contar, pero sí lo quiero destacar. Esto tiene más de 100 años y creo que ustedes venían toda una familia apasionada recién. ¿Dónde se me fue el otro actor? ¿Está hablando por teléfono? Es que le están llegando mensajes. Es por el cuidado y el cariño que tiene esta gente a lo que hace. Realmente, porque nos pasa en edificios, nosotros conocemos distintas dependencias. Públicas. Siempre te encontrás con distintas generaciones, que exactamente, Fede, en la faz pública, que cuiden los materiales. Hoy esto es museo porque alguna vez pasaron apasionados, estaba hablando bien de vos, no te fuiste, no sé. Y apasionados realmente porque todos los elementos, imagínense, hay cosas que a veces tienen más de 100 años. Sí, yo vine acá, mi primer destino en Córdoba, cuando yo llegué en el año 74, esto era prácticamente una casa de bruja. Gracias a Dios se ha puesto en valor esta gente nueva, yo ya tengo canas, ya estoy bastante retirado, se podría decir, y están haciendo todo lo posible para mantenerlo. Entre ellas, justamente, hago, destaco justamente la función que está cumpliendo Silvana, como coordinadora y como directora del Museo Meteorológico. La verdad que, sí, y se nota el cuidado. Así que bueno, le hemos mostrado a esta familia. Acá me falta una actriz que todavía no la pude mostrar, porque vos sos la mamá de quién? De Javier. Hola. Vamos para allá porque... ¿Qué hacía ahí a tres puertas? Claro. ¿Tuviste viendo toda la nota de afuera? De afuera. ¿De siempre seguimos? Sí, más vale. Muy bien. Muy bien. Hola. Hola. El bebé. El bebé. Ah, y salió el sol. El bebé que tiene un quinto grado acá y acá trabaja. Hay que... Están ideales ahí para... Son geniales todos, que tengan siempre buen tiempo, muchas gracias por recibirnos. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad, Freddy, una nota preciosa. Ojalá que contagiemos a muchos más para que vayan a conocer el museo, la historia de la meteorología en serio y del observatorio en Córdoba. Es muy linda. Tiene que ver con los inicios y con nuestra historia. Así que la verdad se las recomendamos sobre todo con los chicos porque es algo fascinante. Y más si nos encontramos con una familia como esta. Con gente así, claro. La cantidad de interesados en ir a visitar los que van a tener ahora después de esta nota, Freddy. Bueno, recuerden que en Instagram están como MSN, que es como el SMN, el Servicio Meteorológico Nacional, guión bajo museo, porque está el Servicio Meteorológico Nacional también. Lo ponemos ahí en el graph para que sepan dónde contactarse y ver cuándo pueden ir, en qué horarios, qué actividades. Hacen actividades todo el año. Así que la verdad se los recomendamos. Y nos quedamos con ganas de charlar. Así que vamos a ver el pronóstico cuando no haya lluvia y hacemos un asado. ¿Vamos a la primera pausa? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora? Bueno, dale. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. Chao, chao. Por todo el tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te abiertas. Las hizo para ver, hielo en tus veas. En Seguimos siempre tenemos ganas de aprender a hacer cosas. Sí. Siempre tenemos hambre y siempre tenemos recomendaciones. Y por suerte siempre tenemos alguien que sabe cocinar cosas mucho más ricas que las que hacemos nosotros. Este fin de Endisco tenés 50% de descuento en marcas de cervezas. También 40% de descuento en snacks y yogures. Y costilla de Novillito, 5.999 pesos el kilo. Además, aprovecha precios convenientes. La canasta de productos que cuidan tu bolsillo de todos los días. No te olvides que también podés comprar online. Como siempre. ¿Y saben qué? Hay receta rica. A ver. Mirá lo que es esta tarta tremenda de queso, muzarella y fontina. ¿Querés hacerla? Mirá cómo se hace. Bueno, para hacer esta tarta facilísima de tomate y muzarella, el procedimiento es el siguiente. Primero que nada vamos a disponer una de las tapas sobre un molde previamente enmantecado. Vamos a agregar sobre ese molde unos 150 o 200 gramos aproximadamente de queso muzarella, mezclado con un poco de fontina rallado previamente. Disponemos bien. Ponemos la segunda tapa. Le hacemos un agujerito para que no se infle. Y luego vamos a poner una salsa de tomates ya preparadita y cocinada que podemos tener, que usamos para la pizza. Sobre eso vamos a agregar más queso muzarella, un poco más de queso fontina. Ponemos un poco de tomates cubeteados. Vamos a condimentar con sal, un poco de pimiento, un toquecito de orégano. Y lo vamos a llevar al horno hasta que todo el queso esté bien fundido. Tremenda. ¿Se puede empezar a cortar? Sí, mirá qué bueno que está. Qué linda que está presentado. Qué pinta. Te cedo, te cedo la... Sí, no, igual me encantaría que me enseñes cómo es. O sea, si es traca o es traca, traca, circulito, cuál es la manera más efectiva. Es bastante simple, digamos. Es siempre de acá, del otro lado, ¿no? Ah, como para adentro. Claro, exactamente, ahí va. Cuidado las manitos, ¿no? Qué rico. Va a salpicar un poco. Tiene tomates, tiene un poco. Tiene drama. Me parece que va a alcanzar para todo. Está horneada hace un ratito. Ocho porciones. Salieron ocho ahí. Está bien. Ahí está. Ahora he visto unas técnicas para cortar tortas también. Sí. Que las cortan con... ¿Con copas? Con copas es una, pero la otra es con santa. No, las que van haciendo así, chiqui, 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 y después te quedan como cuadraditos. Tal cual. Pero ya me olvido, chicos. Ay, chicos, está calentita. Está calentita, les dije. Sí, pero... Si querés cortar una torta, tenés que buscar el video en TikTok. Yo no puedo, chicos. Recordate, Dante, lo dijiste recién en la receta, pero es queso y tomate. Espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Queso y tomate principalmente. Necesitaria no, digamos. Demasió rica. Y te lo digo, yo la había guardado en el freezer cruda, la saqué y en media hora la tenía cocinada. Ah, no me digas, la podés frizar. La podés guardar cruda en el freezer, si querés. Y después la sacás de cualquier momento, la mandás al horno a temperatura de 220 grados y te queda espectacular. Yo la quiero imitar a la flor, Ale. ¿Qué opinás vos? Y dale, mientras tanto yo sigo, quedate tranquilo. Bien, Fede, muy bien, Fede. Por lo general, si yo como una tarta, ¿con qué la acompaño? ¿Con una ensaladita fresca? Es buena esa, ¿eh? Generalmente a mí me gusta acompañar las tartas con ensalada. Las tartas son uno de los platos que más te salvan la vida, porque le puedes poner lo que quieras. A mí me gusta acompañar con ensalada la de jamón y queso, porque viste que... Cuando es como muy salada, queda ahí, necesitas refrescar la boca y le metes una ensaladita rica. Está muy bien, la de pollo también va muy bien con ensalada. ¿Con qué ensalada? Con la que te guste. Si hace una de pinaca no le va a meter ensalada, porque ella es como mucho, pero... Es cierto, es cierto, tenés razón. El modelo este, Dante. ¿Quedó bien? Me alegro, me alegro mucho. ¿Y vos cómo vas a hacer para seguir el programa, Fede? Ahora lo que pueden hacer es acompañarla con un café con leche, si quieren. Suponte. ¿Te puede o no? Para una primera cita o para una reconciliación. Sí. Por ejemplo, Flor y yo estamos peleados y yo quiero reconciliarme con ellos. Sí. ¿Le puedo hacer una tarta? ¿Le invito a cenar y le hago una tarta como esta? ¿Está bien o no? Podría ser. Sí. El otro día teníamos con Darío una discusión en el programa del sábado que habíamos hecho chinchulina. Es sándwich de chinchulina. ¿Viste que se pusieron como el chinchupán? Sí. Y planteamos, ¿es un sándwich para una primera cita? No, no, la verdad es que no. No, no, además yo te voy a decir una cosa. Recién acabo de ver cómo comió Federico la tarta. Lo menos sexy que he visto en mi vida es Federico comiendo la tarta. Así que no es para una primera cita. Pero un choripán en el parque, primera cita sí da. Para mí va, ¿eh? Chicos, se te echó correcto. Además, si pasas a prueba, chicos, estiren un minutito que yo para la charla que viene necesito. Sí, si pasas a prueba, es verdadero amor. Igual hay peores comidas, me trabe yo también, para una primera cita o presentación de suero. Por ejemplo. El fideo, porque me está pasando con el tomate. ¿El fideo con salsa? Sí. No sé si es lo mejor para una primera cita. No, aparte hay que enroscarlo bien. No, y además, ¿sabes qué? Si te llega a escapar... Claro. No, no, no. Es como medio, claro, o esto, como el ruido con la boca. Una sopa, por ejemplo, ¿qué? No, primer plato y sopa. Y le meto un... Ahí, no, a ver. Bueno, mientras ustedes... Yo les puedo contar una intimidad. Sí, todas las que quieran. Una de las primeras citas con mi señora, ella me invitó a comer tallarines con salsa. No, tallarines no. Pero al tiempo me enteré que los tallarines los había hecho la chica que vivía con él. No, no, mi señora. Entonces, después quedó la duda si realmente yo me enamoré de mi señora. No, no, no. No me cabe duda que ella tiene que haber tocado una delicia, ¿no? Sí. No hay forma de comer tallarines para ningún tipo de fideos. El rulito del tallarín que yo lo acompaño con una cuchara y lo hago para que quede perfecto. Muy bien. ¿Se come con cuchara o eso es una antigüedad? No, se acompaña con cuchara, está bien, está bien. El que sabe comer tallarines te va y tal y lo comen así con la cuchara. Bueno, pero no está tan instalada la costumbre. Acá hay que hacer ahí con el torno. Acá somos más aborígenes en eso. Igual, Dante, te voy a decir algo. Esperemos que a vos no te pase que la compañera de tu mujer te haya llamado para decirte, solo llamé para decirte que te amo. Me das pie para lo que viene. Vos quédate ahí. Porque atención, señoras y señores. Gracias, Dante. Gracias por venir y traernos esta charla. Hasta la próxima. Vamos a hablar del amor. Bueno, ahí tenés la canción de dos pedias. Cada vez que hablamos de esta obra. Clásicas, solo llamé para decirte que te amo. Solo llamé. Qué tremendo, cuando el que solo te llama para decirte que te amo no es el que generalmente tenés al lado y te ama. Bueno, hay una obra, saben ustedes, teatral, a la que estamos invitándolos a asistir. Sí. De hecho, hoy tenemos cinco pares de entradas, que en un ratito vamos a anunciar quiénes se llevan, que se está presentando en el Teatro La Brújula y tenemos acá a sus responsables. A ver. Lautaro, el director, y Carolina y Agustín, dos de los protagonistas. Ay, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Trajeron un poco de amor al aire. Ah, mirá. Pero ya venían con... Sí, veníamos, sí, veníamos. Caldearon muy bien. Sí. Es más, hoy estamos con una consigna muy interesante. Las cosas que nos han escrito son preciosas, porque mezclamos las dos historias, la meteorología y el amor. ¿Cómo darían ustedes un pronóstico de la situación amorosa? Por ejemplo, tiempo inestable o mejorando hacia la tarde o noche. Mmm, parcialmente nublado. Muy bien, muy bien. Totalmente nublado. ¿Cómo te fue en la cita? Tormentoso. Tormentoso. Ahí está. Yo, alerta meteorol. Alerta. Naranja. Naranja. No, pero viste esa cita que venía re bien, el clima así, de repente se nubló, tormenta. Nubarrones. Sí, se arruinó el momento. Día primaveral, máxima 21 grados, mínima 18. ¿Por qué? ¡Ay, por favor! No le va bien. Es un dulce de leche. Vos sabés que si te notas en la cara que andas en esa. De una. Bueno, sí, la verdad es que sí, muy enamorado y muy enamorado también de esta obra, de este proyecto que estamos presentando desde el año pasado en el Teatro La Brújula. Tuvimos una temporada 2023 hermosa, donde el público nos acompañó hermosamente y por eso es que estamos volviendo ahora los sábados a nuestra casa, al Teatro La Brújula. Bueno, ¿cómo definirían a la obra? ¿Es una comedia romántica? Una comedia romántica. Así de simple. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Ni más ni menos porque la comedia no es un momento donde hay un grupo de personas que se hacen los graciosos. Hay un muy buen texto cómico escrito por Nelson Valente, la dirección de Lautaro que es milimétrica y el trabajo actoral que es muchísimo y matemático. Hacer humor es complicado. Casi es más difícil, diría yo, no sé si coincidís, que lo dramático. Sí, sí, claro. Bueno, el humor surge del drama, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver en la obra son un montón de situaciones típicas que viven las familias cordobesas. Por ejemplo, un día domingo a la mañana, algunos se están acostando, otros ya se están levantando. Y en esa mixtura, en ese cruce, vamos a ver todas las situaciones que ocurren en la familia. En este caso, en una familia ampliada, porque son muchas personas. Patricia, que es interpretado por Carolina, que tiene dos hijos, mellizos, la novia de uno de ellos, su hermana que se está quedando dos días. Agregados culturales. Claro, claro. Y también la madre de Patricia, que vive allí en una habitación al fondo de la casa. Así que imagínense el caos que se desata en esa convivencia familiar. Y en medio de esa convivencia va a sonar un llamado telefónico y va a ser el gran amor de la adolescencia de Patricia, que la llama para decirle que la quiere ver. ¡No, Patricia! ¿Después de cuánto tiempo? Veinte años. Es mucho tiempo. Cosas que los hijos ni siquiera sabíamos. Nos enteramos ese domingo que mamá tenía un novio. ¿Quién es Kiko, mamá? Bueno, pero claro. Bueno, un amigo de mamá. Iba a venir a casa. Mamá fue joven antes también. No, bueno. Mi mamá es mi mamá. No, bueno. Mi mamá es mi mamá. Me gusta que se ponen en el personaje. No hay que ser tóxicos, chicos, no. Ahí aparece esa contradicción en el personaje, ¿no? Todo lo que ella tiene desplegado en esa casa, que tiene que ver con lo doméstico, con la maternidad, pero de pronto Patricia se nos presenta como una mujer que también puede amar y que tiene sus desafíos amorosos y su deseo. Y que en ese contexto ha postergado todo. Ha postergado absolutamente todo para sostener esa familia y toda la disfuncionalidad de esa familia. Esos hijos que no hacen nada. Esa hermana vividora. Esa madre que se libera y se masilla. Y en medio de eso, esta persona que sostén de toda la familia recibe esta llamada y la desarma. Escuchar a Kiko la desarma. Porque le dice, ah, me estás llamando desde México. Ah, no, estás acá. Estás en Córdoba. Y quiero ir a tu casa. Acá no quieres un barcito. Con toda esta gente. Mejor una plaza. Pero no, quiere ir a la casa y va. ¿Y nosotros recibimos tus hijos? ¿Cuál es el problema que reciban? No, bueno. Ah, viste. ¿Por qué no podemos recibir al exnovio a mano? De pronto se quieren ir. Se quieren quedar. Nadie se quiere ir de la casa. Claro, queremos conocer al exnovio. Maravillosa prueba la de Patricia de tirar esa para que ustedes también. No, no, pero no se van. No, no se van. Se quedan todos. Se quedan todos en la casa. ¿Quién nos va a hacer la merienda? ¿Quién nos va a hacer de comer? Ella no termina ni siquiera de alistarse, de calzarse. Llega Kiko y todavía está sin ponerse las sandalias. Entonces llora. ¿Y el pasado de Kiko también viene con familia o viene solo? Kiko. Bueno, tenés que ver la obra igual. No, no, pero le estoy haciendo con una pregunta como para que me diga un sufrimiento. Kiko hizo su vida, pero llegó a un punto en que le dijo, la verdad, yo nunca olvidé a esta persona. Este amor me atraviesa. Se casó dos veces, Kiko. Y las dos veces se separó porque no pudo nunca dejar de pensar en ella. Ay, no, me muero del amor. Del amor. Sí, claro. Mirá vos. Ay, ¿cuánta gente se debe estar sintiendo identificada? ¿O cuánta gente está empezando a pensar en esos amores? Empieza a stalkear. A ver qué es que ahora con las redes sociales... Porque nos dicen mucho eso. Dicen, ay, a mí me apareció un amor de la primaria, me apareció un amor de la secundaria. Y cuando aparece no sabés qué intenciones tiene. Una nueva solicitud. Claro. Sí, ¿y les escriben cartas o no después de la obra? ¿Cartas de amor? ¿Se puede contar el chumerío del elenco o no? No. No, pero digo, ustedes han recibido historias de salir de la obra entusiasmada y agarré, le escribí una carta y mirá, acá lo tengo. Mirá, no solo después de la obra, sino que hubo una pareja que se reencontró yendo a ver la obra. ¿En serio? Sí. ¿Y fueron los dos solos? Fueron los dos solos. ¿O en pareja ambos y se...? Fueron los dos solos. Ah, se enteraron del espectáculo, fueron los dos solos y hacía mucho tiempo que no se veían. Y bueno, se encontraron en la misma función y los vimos salir juntos. Reuniendo amores. Reunión de amores en la platea del Teatro de la Brújula. Hay un montón de comentarios, ¿no es cierto?, en nuestras redes, de un montón de anécdotas de gente que justamente esto, ¿no? De pronto se me despertó la curiosidad por saber a dónde andará esa persona, ese gran amor que todos tuvimos uno en la adolescencia, ¿no es cierto?, que nos despertó ahí al deseo, ¿no? Así que sí, despierta muchas cosas. Despierta cosas, pasan cosas. Sí, qué lindo. Hablemos de las cartas de amor, porque hoy estamos en otra época, pero sigue siendo algo tan precioso una carta de amor. No sé si sabemos escribirlas, pero digo, recibir una carta de amor debe ser de las cosas más hermosas que uno le puede pasar, ¿o no? Yo escribí una. Por favor. ¿Especialmente para la ocasión o forma parte de la obra? No puedo decirlo. Ay, a ver, pero mamá lo vas a decir delante mío, a mí me da vergüenza. Escuchemos. Querido Kiko, quise escribirte estas líneas porque no puedo hablarte, no puedo encontrarte, no sé dónde buscarte. Y qué vergüenza. Quisiera que mis palabras te toquen y se queden ahí suspendidas cerca tuyo para cuando quieras o necesites sentir mi amor cerca. Y ahí va la lágrima. Claro, la lágrima. Lo que tiene la carta, que no tienen las redes sociales de lo que carecen, es de las huellas. Claro. Ahí cayó la lágrima. La lágrima que cae en la hoja. Que no importa si es una gotita de ganas. Y luego, cuando uno firma. ¿Ves? Ah, claro. Bueno, pero vos podés mandar una hoja ahora. Y al finalizar. Perfumito, por supuesto, claro, sí. Todo esto se mete y se queda en ese papel. Por supuesto. Y cuando la otra persona abre, se despliegan esas huellas, que son reales, ¿no es? No. Ay, aparte, qué magia. Claro, lo tuvo en sus manos y vos lo tenés en la chucha. Lo tuvo en sus manos. Y entonces, no lo huele. Ay, es su valor. Bueno, ustedes... Y la tecnología puede hacer lo que sea, pero no es muy tranquilo. Pero eso no. Aroma. Eso no. Ustedes que saben tanto del amor, les vamos a pedir un favor. ¿Por qué nosotros le pedimos a Manuel Sánchez que escriba una carta de amor? Pero me da vergüenza. Pero no sabemos cómo le salió y queremos que ustedes evalúen la carta de amor. Escribiste una carta de amor. Y escribiste una carta de amor para Florio. Estamos peleados con Florio. ¿Van a ser jurados los tres? Sí, por favor. Ay, pero me da vergüenza. Voy a distuviar mucho. Bueno, con esa actitud ya arrancamos mal. Sí. Bueno, si te da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Si le escribí, estamos peleados. Y le pongo, hola perdida. No, no. Sí, sí. No, no. Hola perdida. Pará, sé que me he portado como la mona. Tengo unos recuerdos bien chéveres contigo. Recuerdo lo sabroso de tus besos. Sé que te molesta que ande con la banda de carritos. Aunque vos no te quedás atrás con la barra de tus amigos. Son una banda, 21. Volvé mi cachumba. Dejá la conga de lado. Te invito a tomar algo en el bar trulalá. Y si pinta, dale que va. La vamos a aplaudir. Muy bueno. Porque para original... Creativo es, vamos a decir. Ingenioso. Ingenioso. Excelente. Diego Reinhold le escribió. Es una carta de Diego Reinhold. ¿Por qué metiste a banda de cuartos? Porque, no sé, me gustó hacerlo. Le surgió. El artista. El artista. Yo creo que con eso no. Ay, qué colorado. A veces la carta la juntamos con el sándwich de Chinchu que estaban preparando. Yo, reconciliación directa, ¿eh? El Chinchupán. Y esta carta y dale. Si vos recibís esa carta y te reís, hay algo que te... Porque el humor garpa también. El humor, el amor, si te hace reír. Sí, también que puedo decir, pero mira, pero... Sí, yo soy de esas. Yo soy de esas, sí. Qué mala que sea. Pero muy creativo, ¿no? Gracias, amigo. Fuente creativo. Yo que te estaba defendiendo. No, tenés razón. Ahora, cuando venga Kiko, corre de mi arraba. Me quedo en mi casa. Chao, chao. Chao. Es que es mucha cáscara. Hay que poner lo propio, lo sensible. Porque ahí en la carta, cuando uno escribe, tiene tiempo para pensar, elegir las palabras. Entonces ahí la sensibilidad está planificada ahí. Obvio, obvio. Transcurre todo en la casa, la obra. Sí, transcurre en la casa. Bueno, todo cuéntenos. ¿Dónde los pueden ir a ver? ¿Cómo los buscan en las redes sociales? ¿Cuándo ahí funciona? ¿Qué? Todo cuéntan. Bueno, estamos los sábados, tradicionales sábados, en el Teatro de la Brújula. Como bien dijo el director, nuestra casa. Ahí en pleno Alta Córdoba, arriba Daba y a 14.52. A las 21 horas. Bien. Mañana ya tenemos las últimas entradas y... Y tenemos también una promo santa para Semana Santa. Ah, qué bueno. Porque, bueno, tenemos mañana para los que se queden en Córdoba. Y para los que se van de viaje la semana que viene, los que se quedan en Córdoba, está la promo santa. Que son cuatro entradas al precio de tres. ¡Ay, qué bueno! Cuatro por tres para Semana Santa. Para ir en barras. Exactamente. O sea, pagan tres y van cuatro. Exactamente. Fin de mes, hacemos esa promoción para que todos puedan ir al teatro. ¿Cómo la consiguen? Entrando en nuestro Instagram, que es decirtequeteamo.teatro. Y ahí acceden a las entradas. Para mañana, si quieren ir mañana. Sí, mañana va a ocurrir. O para el fin de XL también. Bien. Repetinos cómo es el Instagram. Decirte que te amo. El Instagram es decirtequeteamo.teatro. Ahí está. Y las entradas se pueden sacar también en teatrolabrújula.com.ar. Ahí está, perfecto. Chicos, qué lindo que hayan venido. Gracias. Los esperamos mañana. Muchas gracias. La pasamos hermoso. Ay, ¿no nos dan una mano para escribir otra carta? Porque le tengo que contestar yo ahora. No lo. Pues tratar de no con canciones. Pero claro, con otra cosa. Ya seguimos. Bueno, qué buen pronóstico que tiene esto. La verdad es que sí. Sobre todo porque tenemos pronóstico de ganadores. Premios de seguimos. ¿Quién es? Mirá. A ver. Inestable con tormentas intermitentes, dice Amalia. Cero, cero, cero. Ay, qué bueno tener. Cero, cero, cero. Sí, cero, cero, cero. Es de la gente. Cero, 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 cero. Muy bueno. La harina. Es que jubular. La harina triple cero, de Amalia. Amalia. 39 años de casados con pronóstico de gran y su huracán es tsunami. Sí, pero llegó el tiempo estable con algunos numarrones mejorando hacia la noche con un fin de soleado y ardiente, dice eso. Ah, me gustó el ardiente, ¿eh? 2, 2, 8. Muy bien, sí. Sí, Coco, me gusta. En mi caso, tormentosa con choparrones aislados y mejorando por el fin de semana, dice Bárbara Krivinski, cero, treinta. Y, ¿quién más? Gracias, seguimos por vuestra hermosa compañía. Feliz cumpleaños, veros, Luis. Tiempo meteorológico sentimental. Hermoso día de sol. Gracias a mi hija Camila Alegría. Quiero participar por esta. Ahí está. Ahí está muy bien. Carlos Mindurri, ciento noventa y dos. ¿Se llama Camila Alegría? ¿Es el segundo nombre Alegría? Camila Alegría, sí, debe ser. Ah. Ah. Y, ¿qué más? Original. Los veo todos los días. Defino mi situación meteorológica. Alta temperatura con caída de granizo. Ahí está. Débora, Daniela, Brito, muy bien. Che, hablando de situaciones meteorológicas, ¿puedo sumar uno más? Dale. Estos son los ganadores, ¿no? Sí. La familia de grupo que nos ve siempre y que son un amor, me habla alguien que su papá es técnico meteorólogo. Ah, usted. Dice, treinta y tres años de casa dos. Sol, nieve, tormentas pasajeras, torrenciales, pero al final siempre salió el sol. Muy bien. Hola, Brahí. Nos vamos, gente. Que disfruten. Feliz fin de semana. El lunes. La seguimos. La seguimos. Música